En el caso del smartphone, aunque suele ser muy controversial para algunos o tanto para los docentes como para las instituciones yo creo que como docente universitario debemos ser muy creativos a la hora de llamar la atención en los estudiantes y combinar a esta creatividad a las metodologías activas que tenemos por ejemplo los estudios de caso, el aprendizaje basado en problemas el aprendizaje basado en proyectos, etc. A continuación voy a presentar algunas actividades que podemos realizar con el smartphone por ejemplo la lectura digital también tenemos utilizar aplicaciones para realidad aumentada, realidad virtual y también utilizar las aplicaciones para leer códigos QR Voy a mencionar algunos casos de cómo se pueden utilizar estas aplicaciones a través del smartphone Para la lectura digital en el aula podemos pedir a los estudiantes que instalen en sus móviles aplicaciones para leer PDFs, por ejemplo Foxy Reader o para aplicar un subrayado, en el caso del análisis de lecturas o por ejemplo Highlighter o también una aplicación para leer libros digitales como Google Books o Kindle Para utilizar la realidad virtual en el aula necesitamos sí de unos lentes adicionales que nos permitan conectarnos a los diversos entornos y plataformas que nos ofrecen la realidad virtual y para ello necesitamos estos lentes, el smartphone y utilizar aplicaciones como por ejemplo Google Card Word, Google Expeditions, Google Earth, Austral 3D, etc. Para la realidad aumentada en el aula hay muchas iniciativas centradas en hacer que las personas puedan conocer cómo viajar a mundos virtuales Esa experiencia y para eso se han creado muchas aplicaciones al respecto como por ejemplo la que ustedes pueden ver en pantalla que es un proyecto en la que permite crear mundos virtuales para el ámbito de las ingenierías Casos prácticos para utilizar los códigos QR en el aula hay diversos Podemos buscar en internet, vamos a encontrar muchas experiencias interesantes y que básicamente están orientadas a mostrar o revelar la información a través de los códigos que uno puede generar y para esto hay un sinnúmero de aplicaciones que nos permiten generar esos códigos QR con información que nosotros necesitemos ya sea información textual, información multimedia, enlaces a páginas web etcétera, etcétera En pantalla ustedes pueden ver algunas aplicaciones que les van a permitir generar esos códigos QR como por ejemplo Unitag, QR Generator o QR Droid También podemos darle otra utilidad al smartphone a través de las aplicaciones Existen un sinnúmero de aplicaciones que nos permiten tener nuevas funcionalidades en nuestro smartphone Por ejemplo tenemos Slido que es una aplicación en la que podemos crear un sistema de votación para que las personas desde el móvil puedan votar o valorar la conferencia o un seminario que se haya realizado en clase De mismo modo también tenemos a Plikers que es una plataforma que nos ayuda a generar códigos para que el docente pueda leer de una sola acción todos estos códigos y pueda revelar la información y tener de manera resumida todas las votaciones o las valoraciones que los estudiantes vienen realizando en el aula respecto a preguntas que se van dando como exámenes de autoevolución También tenemos aplicaciones de gamificación como Kakut que nos permite crear una serie de preguntas a través de una página web y desde el móvil los estudiantes pueden votar o valorar o elegir las respuestas que crean conveniente y eso se genera algo así como un espacio de competencia Todas estas aplicaciones permiten realmente dinamizar el aula hacer que el estudiante se sienta más conectado con el docente y justamente las emociones ayudan mucho a que la formación o el proceso de enseñanza de aprendizaje sea más significativo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!